Yo no sé qué tienes tú Que me haces enloquecer, quisiera estar entre tus brazos acurrucadita hasta el amanecer Acurrucadita, 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 besando tus labios acurrucadita Acurrucadita, 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 acurrucadita Acurrucadita, acurrucadita, acurrucadita Quiero ser tuya, solo tuya nomás Amarme que ya no me puedo aguantar Acurrucadita, acurrucadita, acurrucadita Acurrucadita, acurrucadita Yo no sé que tienes tú, que me haces estremecer Cuando me miran tus ojos y a tu bosque y listas por toda la piel Yo no sé que tienes tú, que me haces enloquecer Quisiera estar entre tus brazos acurrucadita hasta el amanecer Acurrucadita, acurrucadita, acurrucadita Me mando tus labios acurrucadita, acurrucadita, acurrucadita Acurrucadita, sentiéndote mío acurrucadita Quiero ser tuya, solo tuya con más Amame que ya no me puedo aguantar Amame que ya no me podes Gracias.